La región latinoamericana y la Argentina en particular emergen como la gran crisis mundial hacen emerger a la región y a la Argentina como con grandes posibilidades. Para adelante tenemos grandes posibilidades. Somos proveedores de gas, proveedores de alimentos, proveedores de minerales, muy importantes como el litio. Y este año la Argentina está exportando 100.000 millones de dólares. Como vamos podemos exportar mucho más, 200, 250.000 el año que viene cuando se termine el gasoducto. Eso, lo mismo es lo que dijo Stanley hoy. Bueno, a mí no me van a correr con antiimperialismo porque yo no chamullo de antiimperialistas, yo soy antiimperialista. Yo fui el responsable operativo del ALCA en Mar del Plata, jefe operativo. Y además a mí me metieron en cana los norteamericanos, que hable 1222 de Wikileaks. Tengo sobradas razones para tener bronca, para decir pavada. A mí no me pareció un disparate lo de hoy. ¿Lo de la coalición decís? No, la palabra coalición está mal usada por el embajador. Yo creo que quiso decir otra cosa, ¿no? Quiso decir otra cosa el tipo. La idea que dio es únanse porque tienen una oportunidad histórica. Y en eso estoy de acuerdo. Y después algunos vienen y te hacen el chamullo del trojo kirchnerismo y te dicen, no, quieren volver a hacer el ALCA, la Alianza del Libre Comercio. No, no se habló de eso hoy. En ningún lado se habló de eso. Se habló de la oportunidad que tiene la región con Argentina y con Brasil a la cabeza. Este país, en vez de estar peleándonos entre nosotros, tendríamos que dialogar para ver de qué manera juntamos fuerza para salir del pozo en el que estamos y que la riqueza se pueda distribuir y que podamos agregarle valor agregado a nuestras exportaciones. Quiero que la gente tenga conciencia que está viviendo un momento histórico. Luis de Lía diciendo que le pareció razonable lo que dijo el embajador. Por más que Cintia, por más que Cintia te mire mal. A mí no me van a hacer antipedialismo a la violencia. Yo cuando lo escuché... Yo estoy de acuerdo con vos. Estos gringos, con los cuales yo te repito, me metieron en cana a mí. Ahora, lo que dijo el tipo no me pareció una boludez. Es una cosa sensata que la tendríamos que escuchar. Ahora, si alguno quiere inhabilitarlo, porque queda más lindo hacer antinorteamericanos antipedialismo, yo no voy a hacer eso. Es una enorme irresponsabilidad. Hoy... Pará, te bancás que Cintia... A ver cómo reacciona Cintia. Que ya es un clásico Cintia contra Luis, pero bueno, es un clásico del programa. Yo a Luis no le voy a discutir su historia porque su historia la respeto profundamente. A mí me parece que hay una confusión entre pelear y poner sobre la mesa el conflicto. Y el conflicto lo podemos tapar, pero va a estar siempre. A mí me parece que la propia definición del Consejo de las Américas es el libre comercio. O sea, si vos buscás en el estatuto del Consejo de las Américas habla de libre comercio y mercados abiertos. O sea, es la definición de ese lugar. No te no, pero para una cosa. No se habló de eso. No, no, dije esto. En nuestro país no se habla de eso. Si es eso el objetivo del Council, yo te digo, yo fui al Council hace 25 años, o sea que viene fracasando. Hace 25 años me viene pidiendo lo mismo, pero hasta ahora no pasó. No, no viene fracasando. Solo fracasó cuando América Latina fue una región articulada. Justamente lo que se discutía en la CELAC es que estamos en un momento de altísima desintegración. O sea, y eso no lo digo yo. No lo dice el trosco kirchnerismo. Lo afirmaba también. También ahí estaba muy bien toda la, digamos, la recepción de Cafiero. No es eso lo que hoy está en discusión. Entonces, los que digo... Bueno, les pediré que no me interpreten. Voy a tratar de decir lo que yo quiero decir. Entonces, lo que dijo el embajador norteamericano a mí no es que me parezca sensato o insensato. Me parece improcedente. Porque el embajador norteamericano, y él es muy vivo y por eso aclara que lo dice a título individual, que él no lo puede decir. Si aclarás es porque estás aclarando, porque sabés que no lo podés hacer y porque sabés que es improcedente. Pero además... Pero él dice que es lógico lo que dijo. Pero además, Luis querido, ya hay un gobierno de coalición. Cuando Stanley sugiere... Digo, no interpretemos lo interpretado. Está en las palabras del propio Stanley. No, yo creo que partimos de la base que... No hace falta que lo nombres a Pablo porque estoy hablando yo. No, para que me autorice a hablar. No, vos podés meter esta. Acá no hay organizaciones. Yo lo que te digo es que la discusión es otra. A ver, hace 200 años que tenemos... Hay muchas discusiones. Tenemos una tremenda pelea pueblo-oligarquía. Hace 200 años la tenemos. Sí. No ha llegado el momento en la Argentina. Yo el otro día fui a la jura de Sergio. Pero la va a dirimir Stanley. Dejame terminar la idea. Pero Luis, la va a dirimir... Te lo pido, por favor. No, no, pero te hago esta pregunta. La va a dirimir Stanley. No, pero escuchá un poquitito. Yo te estoy escuchando. En todo caso, rebatime cuando termino de fijar la posición. Te lo pido, por favor. Dale. Miren, yo el otro día cuando fui a la jura de Sergio Massa, vi a la mitad del círculo rojo, a todo el sindicalismo, buena parte de los movimientos sociales, de la política, y miraba y digo, ¿qué oportunidad tenemos? ¿Qué pasaría si acá hubiera un gran acuerdo para transformarnos en un país exportador con valor agregado, creador de trabajo de calidad, de más y mejores ingresos para nuestro pueblo? Y la verdad, si vos querés hacer eso, necesitas a todos los sectores. En la provincia de Buenos Aires la asistencia es mucho mejor. En el tambo, en el asentamiento que yo vivo, en general, digamos, los comedores, los jardines comunitarios están asistidos. Ahora hay situaciones dramáticas. A mí, en el asentamiento, alguna vez, he tenido que asistir hasta un parto. Yo, a Vivi Escobedo, la chica enfrente de mi casa, a las 3 de la mañana, llovía, había barro, bueno, y se nos murió el bebé. Digo, es algo que me quedó toda la vida acá. Y, bueno, pero es lo que cuenta la compañera, es así. La realidad es muy dura, sobre todo cuando el Estado se ausenta, como acá en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires hoy está la ley de jardines comunitarios, por ejemplo. La actividad comunitaria es muy potente, muy protegida por los municipios, la provincia y la nación. Entonces hay un accionar conjunto que por ahí ellos, acá en la ciudad, la tienen más complicada.